Oye, Anipop. ¿Qué? Ya perdimos, pero que no nos escuche, bro. ¿No se te hace muy raro que ya pasó mucho tiempo? Zabalito, tu mamá está gritando desde hace dos horas. Sí. Ya empezó la diversión, ya comienza la alegría. Tu canal de YouTube para reír todos los días. Con Zabalito Show a disfrutar y a jugar. Con todos sus amigos aventuras pasarán. Zabalito TV. Zabalito TV. Zabalito TV. Pico, perico, pico lento, ya. ¿Qué es eso, Anipop? ¿Qué es eso, pico, perico, pico lento, ya? ¿A qué te recuerda este bonito resbaladero? Al pico, perico, pico lento, ya. Pico fue el que te pusieron en el pie cuando te picotearon. Oye. Estuvo bastante. Adivina qué, ya son las 7 de la tarde y ya se fue el sol. Ay, qué bueno. Ya estoy bien contento porque ya hice toda mi tarea. Aparte, nada más nos dejan salir porque hicimos la tarea, comimos y si no, ni salimos al parque. Ay, pues sí es cierto. A mi maestra me encargó mucha tarea y el de geografía me encargó 5 planas y el de historia me encargó 7 y el de educación física saqué 10. Pues educación física, ¿qué hiciste? Pues nada más corrí. Pues eso, ¿qué? Eso no tiene chiste. Pero como quiera. ¿Tú cuánto sacaste en matemáticas? Fíjate, en matemáticas nos pusieron a sumar, a dividir y a restar. Y adivina cuánto saqué. ¿Qué? 9.8. Ah, está chido. Me faltó poquito. Ah, y fíjate, ya en matemáticas saqué 5 por 5. ¿Cuánto es? 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. Yo le puse 5 por 5, son 15. Por eso está mal. Reprobé. Es que mira, yo estaba en la primaria porque estuve 4 años en primero, 4 años en segundo y llevo 4 años en tercero. Tan grandote y todavía en la primaria. Pero ya me lo acabo, ya me lo acabo. No, pues ojale, acabes. Oye, adivina qué. Sí. Podemos jugar aquí ahora. Ya jugamos al pico perico, ya jugamos al avioncito, ya jugamos al voto. Ahora vamos a jugar a qué. Tengo una idea. ¿Qué? Vamos a jugar el que se suba al resbaladero por aquí. El primero que llegue para arriba es el que va a ganar. Bueno, tú por ahí. No el que se baje, el que suba. Pero nada más que no venga Bruno porque siempre quiere arreglar nuestros planes. Y este parque. No lo dejan salir porque acuérdate que reprobó también. Ay, sí, es cierto, como que ahora siempre reprueba. Hablando del rey de Roma. A verme para acá, como que hablando del rey de Roma. ¿A ti quién te invitó? ¿Quién te invitó a mí? Johnny, a ver, a ver, a ver. Para empezar, yo no te invité. Claro que sí, tú dijiste que viniera. No es cierto, mentiroso. Nadie dijo que viniera porque a este parque nada más jugamos Johnny Pobillo. Aparte, estos resbaladeros están reservados para nosotros. Tú no te puedes meter. Nada más somos dos y ahí hay dos resbaladeros. No seas mentiroso, son tres. Son dos. Pero eso es por si vienen otros niños que tú no tenemos que invitarte. ¿Verdad que sí, Johnny Pob? Sí, aparte yo mejor voy a ir de ahí a resbalarme yo solo primero. Eh, ¿a dónde vas tú, cabezón? ¿Cómo qué? El cabezón es Johnny Pob, el cabezón soy yo. A ver, para empezar, los resbaladeros no son de ustedes. Tú bájate de ahí. Johnny Pob, es que sí son de nosotros porque estos resbaladeros nos los dio la juez de barrio. Dijo, esos resbaladeros son de Zabalito y de Johnny Pob. De Bruno no. Y nada más porque tú la vez pasada los rayaste con tus marcadores feos. ¿No es cierto? ¿A que sí? Y aparte tú te portas de mal porque rayas las paredes y nos dices cosas a los niños que estamos más chiquitos que tú. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué? ¿Y eso qué? Mentiroso. ¿Cómo que eso qué? Pues no nos puedo portar. Vete, no puedes estar en nuestros resbaladeros. Este parque es de nosotros. Así es que rúmbale de aquí. ¡Vete! ¡Órale! Qué bueno que ya lo corrí, Johnny Pob. Sí, es bien feo. Ay, sí, como le vea como que a... no sé, como que no se ha bañado. Mira, vamos de aquel lado. Allá se ve que están otros juegos bien chidos. Pero antes de que se nos vaya mal la luz, ¡vamos de aquel lado! ¿Qué es eso, Johnny Pob? Aquí es donde encierran a los niños que se portan mal en el parque, como el Bruno. No, Necesito está saliendo... No, ¿cómo van a encerrar niños aquí? ¿Ah, como a Bruno? No, no, no. Bruno es un león. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues yo digo que ahí los encierran. Ahí los encierran a los niños que se portan mal. No, creo que los encierren porque en este parque está bien padre. Y ya hay mucha luz, Johnny Pob. Pues entonces, aprovechando la luz, hay que jugar ahorita antes de que oscurezca y ya nos metan a la casa. Ay, ¿sabes qué? Aparte mi mamá me dijo... Quiero que te metas temprano porque me va a venir tu prima Danielita. Y va a ir mi prima Danielita. Ay, ¿siempre va? Ay, es la que te gusta, ¿verdad que sí, Johnny Pob? Ay, ya, ya, ya. Sí, es la que te gusta. Es más, para que sea bonito el momento, ¿qué te parece si te acompaña a tu casa y no te pierdes? Entonces, ¿sí te gusta quieres ver a mi prima Danielita? Es para cuidarte. Ay, quieres ver a Danielita, ya te conozco. Ay, ya, vamos a jugar. Ya te conozco, quieres ver a Danielita. No, 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 la quiero ver. Sí, sí, la tengo en Instagram. Ah, con razón. Bueno, vamos a jugar a los tubos. El que salga en menos tiempo es el que va a ganar. Una, dos, tres. No, 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 no. Mejor el que salga primero va a ganar. Una, dos, tres, vamos. Pero es lo mismo que estoy diciendo. Aquí, aquí vamos a empezar. De este lado vas a empezar a correr y luego vas a entrar todo ese túnel. Tú siempre ganas porque siempre corres más rápido que yo y eres más hábil que yo. Pero mira, aquí puedes ganar porque tú eres más alto y pasas más rápido y yo no. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues puedes ganar en el túnel. No, no, el de los túneles no me gusta. Oye, ¿ya viste allá? ¿Qué, qué hay? Pues mira aquel, ¿qué está haciendo? ¿Quién es? Ay, ¿cómo que quién es? ¿No le ve la melena? ¿Es Bruno? Mira lo que está haciendo. Está agarrando los troncos, Zabalito. Mejor vamos a jugar ahí. Lo van a regañar. No, vamos a jugar ahí a quitarle ahí porque la señora de la juez de barrio dijo que este parque era de nosotros y que nadie más lo podía agarrar porque nosotros vivimos aquí. Y ahorita viene mi prima Danielita. ¿Ah, no se va a venir? Sí, va a venir, pero vamos. Ah, bueno, yo lo voy a defender de los dos. ¿A quién? A ti y a tu prima. A Danielita. Sí, pues. ¡Eh, Johnny Pop te gusta! No, 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 siempre te defiendo, Zabalito. ¡Eh, te gusta mi prima Danielita! Ándale, vamos a regañarlo porque ¿qué tal si nos regañan por su culpa por quitar los troncos? Pues sí, es cierto. Vamos con Bruno. ¡Bruno! Ándale, otro y... ¡Ay, jole, qué bueno que ya acabé! Este fue el último tronco y ahora sí nadie va a pasar de aquí para allá. De aquí para allá es mío. Todos los troncos son míos y nadie se va a pasar. Y menos ese cabeza de chayote y el otro pelo de tamarindo chupado. Ninguno de esos dos se va a meter aquí a mi guarida secreta del Bruno, el pay. Y es así como yo me voy a quedar con todo el parque. Todos los troncos van a ser míos. Ni el otro cabeza de chayote va a venir. Espérate, espérate, espérate. Ni el otro cabez... ¿Qué? ¿Cómo que te vas a quedar con todo el parque? El parque no es tuyo. El parque es mío. Es más, el parque no es mío. De aquí, de donde están los troncos para allá, es mío. No es cierto porque la juez de barrio dijo que el parque era de nosotros y que nadie más podía utilizarlo más que Johnny Pop y yo. Dijo, prohibido animales. No puede estar ningún leoncito y menos que tenga la cara bien fea y que nada más tenga bigote de chino. ¿Qué te pasa? A mí me dijo que no podían estar niños cabezones como tú. Yo no estoy cabezón. Ah, no, tiene la cara chiquita entonces. No, ni tengo la cara chiquita. Tengo muchas ideas por eso. Y aparte tú nada más me estás insultando. Por eso la juez de barrio dijo que no te juntaras con nosotros. La juez de barrio es comadre de mi mamá. Ni me va a decir nada. Yo le pedí este palo para enterrar los troncos. Por eso. Le voy a decir a Johnny Pop que te estás portando mal. Ay, ay. Le voy a decir a Johnny Pop que te estás... Tráemelo para que veas cómo lo pongo en su lugar. Ah, ¿quieres que te lo traiga? Tráemelo. Johnny Pop. Johnny Pop. Johnny Pop, ven. Te están hablando. Te están diciendo cosas, Johnny Pop. ¿Quién? Mira, Bruno te está diciendo cosas. ¡Ey! ¿Tú? ¿Qué? Mira acá. A mi amigo no le vas a estar diciendo cosas. ¿Entendiste? ¿Cómo que le estoy diciendo cosas? Yo no estoy diciendo nada. Ah, que sí. A mí me dijo que tú lo estabas insultando. Que le dijiste cabeza de no sé qué. Estás bien grosero con nosotros. Aparte, no debes de estar haciendo esto. Mira cómo lo dejaste. Fíjate bien. ¿Qué tienen? Pues mira. Ya lastimaste los troncos. Y a eso le vamos a decir a la señora del juez de barrio. Que te portaste mal. Y que te vamos a encerrar. Y que te ponga un castigo. ¿Tú y cuántos más? ¿Cómo que yo y cuántos más? Zabalito también está conmigo. ¿Ok? Así es que lo vamos a echar a perder todo lo que quieras hacer. Zabalito y yo. Por ti. No me importa, fíjate. Yo como quiero me voy a quedar con el parque completo. Por eso le voy a hablar a Zabalito. Es más, él te va a decir... No me hables porque aquí estoy ya. Ah, pues por eso. Mira lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que ya no quiere que le hablemos ni nada. Así es. Ya no quiero que me hablen. Por eso puse los troncos para que se rumbaran de aquí. Ni quien quiera hablarte. Córtala, córtala, córtala. Y no la vas a pegar ni con cola loca. Córtala. Para siempre, córtala. Ahí está tu cortada. A ver, tú. A ver, córtala conmigo. ¿Qué? Ahí está. ¿Ahí está ya? No, 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 no. De eso no se trata. Les tengo un reto. ¡Uy, uy! ¿Nos tienen un reto? A mí me gustan mucho los retos. ¿Cómo va a ser el reto que nos vas a poner? Fíjate muy bien. Eso se trata de que no me hablen. Ay, pues bien fácil. Vámonos a la casa y ya no le hablamos nunca. ¿Qué así? ¿Si ya no te hablamos así o cómo? No, 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 no. No se lo voy a poner tan fácil. Este reto se trata de que no me hablen nunca jamás en su vida. ¡Ah! Guardar silencio siempre. O sea que ya nunca te hablemos por lo nada de los naros ni los siglos de los siglos. Amén. Nada, nada. Ni por el osito bimbo, nada. Pues entonces ya no hablamos, yo ni por villar. Bueno, le hablamos, nos vamos a nuestra casa y se acabó. Una, dos, tres. ¿Qué? Pues tú dijiste que no habláramos. Así no, bruto. ¿Entonces? Mire, lo que le tengo el reto de que usted no tiene que hablar para nada, pero... Se tienen que ir a esconder. El que cumple el reto le voy a dar 200 pesotes. ¡Ay, 200 pesotes! ¿Para comprarnos un pastel para nosotros? Ya, sí. Y cualquiera que lo gane podemos repartirnos 100 y 100. Pues sí. Uy, lo vamos a ganar bien fácil. 200, entonces, ¿pero dónde nos escondemos? Allá. ¿En dónde allá? En el túnel. ¿En el túnel nos escondemos? Tú nos cuentas a la de tres si no hablamos, ¿verdad que no? No deben de hablar para nada. O sea, va a ser escondidas y no hablar. Sí, escondidas y no hablar. A la de tres. El que hable pierde el dinero. Ok, ya está. Una. Dos, tres. Vámonos, vámonos, vámonos. Par de mensos. Si supieran que no les voy a dar nada. Y ahí los voy a dejar todo el día para que se les quite lo envidiosos. A la otra piénsenle si no me quieren invitar a los columpios, ¿eh? ¡Buscríbete a los columpios! ¡Buscríbete a los columpios! Eh, hablándoles bien Ya me preocuparon estos mensos Ya son como las dos de la mañana Y estos que no aparecen De verdad, sí se tomaron el reto muy en serio Pues mientras, me voy a vivir Ya tengo aquí mis cositas Mi camisa, mi almohadita Pues ni modo, ahí se quedaron por mensos Y sin dinero Vámonos a vivir Ay, a vivir a gusto Oye, Johnny Pop ¿Qué? Ya perdimos, pero Que no nos escuche, Bruno No se te hace muy raro que ya pasó mucho tiempo Zabalito, tu mamá está gritando desde hace dos horas Si no es que más Pues yo digo que nos va a regañar tu mamá Ya me anda del baño Vamos a salir, a ver ¿Ya viste? ¿Qué? No está Bruno Ni tu mamá tampoco Y ya es de madrugada, nos van a regañar Vámonos mejor antes de que le hablen a la policía Que nos perdimos Se me hace que Bruno nos jugó otra broma Y nos dejó otra vez aquí solos Y sin dinero Y si ni ganamos el reto Nada más tenemos aquí Tengo mucha miedo a regañar a mi mamá Vámonos y ándale No, es que estoy diciendo aquí Síguenos en TikTok Ahí encontrarás videos De baile reto risa Y mucha diversión Hola Zabalio amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo Mucha diversión Johnny Pop Kiko Bruno Y Zabalito En tu evento Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV A tu fiesta No te pierdas este video Y suscríbete a Zabalito TV Tenemos video nuevo todos los sábados Sigue viendo Zabalito TV Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV Activa la campanita Zabalito TV Y te divertirás Zabalito TV